Uno de los temas que planteó un disertante que es buscar consensos. Es decir, todos pensamos que hay algo que hacer y hay una cantidad de proyectos enormes en la legislatura sobre estos temas. Creo que llegó el momento ya no de imponer un proyecto sino que sea el mejor proyecto para el país. Para todos. Y para los productores. Y esto realmente para mí tiene mucho valor, mucha importancia. He escuchado a gente del INTI y de la INTA. No soy especialista en este tema. Yo era ahí un colado, uno de cóndor humano metido ahí con el tema de las economías regionales. También la provincia de Buenos Aires tiene también mucho territorio con economías regionales muy fuertes. Pero el norte realmente nos saca ventaja en ese tema. Creemos que hay que fortalecer el municipalismo argentino. De ahí puede surgir el apoyo a estas economías regionales, a los servicios que prestan los municipios, intercambiar acciones. Yo les cuento una novedad que todavía no la hicimos pública, pero está en las redes, que es el día 3 y 4 en Tecnópolis hacemos el encuentro internacional y nacional de municipalismo. ¡Ah, qué bueno eso! ¿Cuáles son los servicios para los municipios? Ya sea en seguridad, en tecnología, en la administración. Tenemos que elevar la calidad de las acciones políticas y yo creo en eso. Y bien, no es solamente del sector que yo soy parte. De todos los sectores opinamos más o menos lo mismo. Lo que sí hay que buscar una síntesis es que nos permita a nosotros avanzar al país que nos merecemos. Yo no tengo duda que podemos salir adelante. Un día atrás se presentó el presupuesto. ¿Crees que tendrá un buen término? ¿Llegará para que todos podamos ponernos de acuerdo? Yo creo que sí. Hay voluntad política, por lo que veo, en los diferentes sectores. Y hay un tiempo para verlo. En la anterior oportunidad fue muy justo, no hubo mucho tiempo, y hubo discusiones políticas en el medio, que creo que en esta ocasión no van a pasar. Algunos estarán de acuerdo con todo, otros no, pero seguramente Alberto Fernández, el presidente y la vicepresidenta, van a tener presupuesto este año. Sobre todo para respaldar el enorme esfuerzo que está haciendo Sergio Massa de enderezar la economía. Hoy tenemos un ministro de Economía con fortaleza que ha negociado adecuadamente los intereses de los argentinos. Ahora, en esta nueva energía, esta nueva energía, luego del viaje a Estados Unidos, más allá de desanudar el lío que se ha heredado, que tiene que ver con la deuda, pero la posibilidad de vender litio, de vender gas, incluso dentro del propio cuerpo del justicialismo, ponerse de acuerdo porque no ha, así como se dice, huente todos o no se salva nadie. Y yo recuerdo que tanto vos como Musi pidieron esta oportunidad, por sus convicciones y por su dogma, naturalmente. Claro, sí, somos los tres elefantes más viejos o de más tiempo en el municipalismo, descalzo, Musi y yo, que andamos pregonando estos temas. Esa la conocen de memoria. La realidad, esta situación no la hemos vivido nunca, de tener tantas oportunidades y estar desaprovechándolas. Entonces, los argentinos, independientemente de la bandera que levantemos, la bandera que tenemos que levantar más alta es la argentina. Sí, claro. Y los argentinos. Diputado, vuelvo sobre la reunión de hoy. Va a ser un plenario con la Comisión de Pymes, de pequeñas y medianas empresas. Quería preguntarle cuál es la idea, porque vemos que está citada la Fundación Observatorio Pymes. Y bueno, los municipios, las Pymes, tienen un rol, obviamente, central. Sí, para nosotros va a ser muy importante. Esta fue una estrategia que marcó la Presidenta. Yo no tuve participación en esta presentación, pero, por supuesto, estoy muy de acuerdo y muy contento de poder ir y poder esplayarnos en observar, porque el municipalismo argentino tiene diferentes problemáticas, desde Ushuaia a la Iquiaca. No son los mismos problemas. No hay un paquete del gobierno nacional o de las provincias que se puedan adecuar a todos los municipios. Bueno, entonces, hay que hacer un relevamiento, un estudio, y en esto el observatorio tiene ya mucho trabajo. Tengo un tema a mi hijo en el municipalismo argentino. A ver. Nosotros hicimos... No creo que te pueda enseñar, porque vos sos muy... No, no, yo te escucho con un montón de respeto. ¿Cómo que no? Pero nosotros hicimos, en algunos momentos, regiones. En la primera sesión electoral hicimos una región, Escobar, Tigre y otros municipios. Nosotros también hicimos una región que se llamó Concosur, donde estaba Berazategui, Quirme, Avellaneda, Lomas, Almirante Brom, siete municipios fuertes de la tercera sesión electoral, pero que tenían vinculación. Esto es de las avenidas. Bueno, esto, claro, claro. Luchamos con una avenida juntos con Juan José Mussi, en Varela, que la está terminando ahora el excelente intendente que tenemos en Varela, que es Andrés Waxson. La Torio en club. Arrancan Florencio Varela, pero terminan Berazategui. Mirá, qué bueno eso. Y la trabajamos juntos. Es que bueno. Bueno, vos también, digo, dentro del orgullo, ahí el hospital, ese hospital que se insigna, el del cruce. Bueno. Otro tema que se hizo en conjunto. La locura. Se hizo en conjunto. Claro, para eso me estaba pensando, se hizo en conjunto, igual que en las universidades. Vos te acordás que ese terreno era de los tres municipios. Tal cual. Habían comprado de los tres municipios. Tal cual. Y tuvimos que juntarnos los tres intendentes, que lo planteamos abajo. Es el hospital más importante que tiene la provincia. ¿El del cruce? ¿Cómo? ¿De trasplante? Pero es insigna. El crecimiento que está teniendo realmente es para sacarse el sombrero con los profesionales que tenemos. Yo tengo un compañero que es el doctor Perrone que solamente me habla elogios de él. Pero te decimos gracias, Pereira. Gracias por tu compromiso de siempre. No, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de poder conectarnos con ustedes. Bueno, estamos ahí. Gracias.